Corpus también con mucha tradición en el oriente, alfombras de flores en llanes, con pétalos, ramas, hojas y serrín. Más de medio centenar de niños vestidos de primera comunión han desfilado por un gran tapiz floral, por este que están viendo, hacia las plazas de Santa Ana, Parre Sobrino y la Magdalena.